Estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias de las 20 horas en Chile, NFM Canal 2. Ponga atención porque este sábado en el gimnasio del Instituto Comercial de San Antonio va a ser escenario del Campeonato Nacional de Karate que va a contar con 12 clubes de todas partes de Chile y más de 100 competidores que los que en 30 categorías intentarán llevarse o situarse más bien en los lugares de avanzada. 150 deportistas de todo Chile protagonizarán el Campeonato Nacional de Karate que se disputará en el gimnasio del Instituto Comercial de San Antonio los que vendrán al puerto a demostrar todos sus entrenamientos y categoría. Son 12 clubes que ya están viajando a la provincia de San Antonio para ser parte de este encuentro y fue el maestro Dante del Pino quien comentó más detalles al respecto. De Ovalle vienen dos clubes que pertenecen a la ICGA, que es la Goyucay, nuestra escuela. Valparaíso, también viene la Universidad Playa Ancha también, competidores de allá. De acá de San Antonio está Yoyo Karate 2, Club Danes de mi hermano y el Club Yamaguchi nuestro. De Santiago, Gochicán, Cabildo también viene otra escuela. Son 12 escuelas en total. Ah, y Peñaflor también, Claudio Copelli también. En este recinto se instalarán dos tatamis, dos áreas para que puedan ser más fluidas las competencias en las 30 categorías que se llevarán a cabo desde las 10.30 de la mañana y hasta las 19 horas. La adhesión es de mil pesos y estaremos con las puertas abiertas desde las 10.30 en el gimnasio de las dunas, del comercial y espero que nos vengan a apoyar. El deporte siempre es bueno para todos. Serán 32 competidores sanantoninos que intentarán dejar en casa los primeros lugares. Por esto, se espera que la comunidad asista a este evento que tiene una entrada de tan solo mil pesos. Acá en San Antonio hay buenos competidores. Tal como te digo, los tres clubes que hay acá en San Antonio tienen competidores seleccionados y han competido a nivel internacional también, así que va a ir un buen espectáculo.